2. 3. 3. 4. 5. 7. ¿La regata para allá está? ¿Los flores que dijiste? 14.500. ¿14.500? El millar. Hay un plumón ahí. Yo ya no puedo comprobar. Ponle al mío. A ver, ¿cuánto hay que pagar en el cuarto? Mira, ya en esta ocasión te la toca nomás, porque no estoy más seguro. Y me vas a dejar entrar también... Ah, el huevo tienes que ir a las cargas también. O si quieres ir a frenar para que te haga la nota ahí. Háblale. ¿Cuántos locos se va a dar el cuartito? ¿Cuál es el MB nomás? Tienen que acabar lo que empecé a huevo. Ok, bien, ahorita vamos a 23 de diciembre. 23 de septiembre, oiga. Y... Vengo... Vengo... A comprar... Más block para... Para... Para mi... Para mi... Para mi barda. Miren. Voy a usar el cemento. Este es el que voy a usar. Este. Y voy a usar... Mortero. Miren mi gente... Este es el que hago yo. Por qué a... Porque realmente... el problema que estuve atrasadamente ahí con este con el terreno de la cabeza es más que nada yo grabó cosas así este todo el tiempo lo he pagado con el banco pero luego para el efectivo y este más claro que tiempo para pruebas porque retos saben que la chingada no saben en el futuro y lo subo para que lo vean porque sea si soy el mal de la película y este dinero que vamos a utilizar aquí es por para desde el dinero que yo agarré de aquí no es nada de que el canal de amarizolo que no es el rollo también le digo porque me sigue me apoya que eso es y este bloque que te cuesta más económico es más bueno es pero y pues y y y y y y bien y y y y y Hay una tienda por el 3 51, 99 así, 3, 3, 2 ¡Hagan, tu lejos! ¡Vaya por allá! Y ya basta vienen Y así que se muevan las placas ¡Eso es el chullo!